Ahí está el compañero Cristian Jiménez, porque llegó desde Buenos Aires, una persona compró para su casa y ya fue asaltada. Cristian, buen día. Buenos días, Patricia, compañeros de la audiencia, y lamentablemente tenemos que hablar de esta terrible experiencia que le tocó vivir a esta familia que el día viernes, el pasado viernes nada más, había llegado desde la zona de Buenos Aires. Adquirieron para su inmueble y el día de ayer ya fueron sorprendidos por tres delincuentes quienes llegaron a bordo de dos biciclos. Esto había ocurrido justamente en el barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación. Eran aproximadamente a las 21.30 horas de la noche de ayer cuando la señora Doris Nudo se encontraba tomando mate frente mismo a su vivienda y en ese interín llegan los sujetos a punta de arma de fuego, descienden de la motocicleta, logran reducirle a ella como también a los miembros de la familia. En todo momento exigen la entrega de dinero o si no lo hacen, mencionaba la víctima, que le iban a disparar a su hijo. La familia no puso resistencia y realizó la entrega de unos 5 millones de guaraníes. Así también hablan de la suma de 150 mil pesos argentinos y además de 3.500 dólares americanos. No contentos también los delincuentes se llevaron varias joyas, tres aparatos celulares y otros elementos de valor de la casa. Momentos de terror y de gran susto vivió esta familia al menos durante 10 minutos mientras los delincuentes ingresaban en este sitio. La Policía Nacional por su parte se encuentra investigando si en ese lugar existen cámaras de seguridad para de alguna manera poder llegar a estos maleantes que cometieron este terrible atraco. Nosotros logramos la nota con la víctima como así también con los agentes policiales, en este caso con el suboficial Alcides Rivas y podemos convertir la nota. Adelante. Sí, estamos en casa tomando mato tranquilamente y me sorprendieron tres chicos. Entró uno primero apuntándome un arma de fuego pidiéndome plata directamente. Tenía una cadena de oro en mi collar y me arrancó del cuello violentamente. Apuntaron a todos los chicos que están adentro y nada más querían la plata. Me pegaron por la cabeza, me lastimaron el brazo y me obligaron a que le dé mi cartera. Ni sabía cuánto era lo que tenía en la cartera, pero le pedí por favor que llevaran todo lo que había en ella y que me dejaron por lo menos los documentos, pero ni eso me dejaron. Salieron corriendo y ya no pudimos hacer absolutamente nada porque vinieron armados. ¿En total fueron tres sujetos que llegaron a los dos mísicos? Sí, primero entró uno apuntándome. Después que yo no me levanté porque le miré el rostro como si fuera que estuve tan calmada que ni siquiera me asustó realmente porque es algo que nunca me pasó en la vida. Entonces me quedé mirándolo y como que no me levanté, entraron los otros. Y ahí ya me llevaron arrastrado. Ahí me tumbaron el mate, la yerba, todos. Y me llevaron adentro y solo me pedía la plata.